La competencia atlética más importante del calendario oficial de Clulis Alberto Navas es la que se programa todos los años para el mes de agosto en honor a la Virgen de Torcoroma. Un recorrido que comienza en la plazoleta de la Gran Convención, recorre todo el camino de Herradura hasta llegar al Santuario del Agua de la Virgen, luego un trayecto de la carretera pavimentada para después tomar otra vez el camino y regresar al punto de partida, pasando por los tradicionales barrios de Villanueva y La Luz Polar. Este año, y debido a la gran actividad deportiva para el mes de agosto y la visita de los fieles a la Virgen Morena, el certamen pedestre se aplazó. Lamentablemente no nos respetaron el horario o la fecha que teníamos nosotros el 19 de agosto, pero igual la competencia se hace porque ya tuvimos conversación con el señor gobernador cuando estuvo acá en la ciudad de Ocaña. Textualmente nos dijo que nos iba a colaborar para la prueba del Agua de la Virgen, la cual pues él ya conoce nuestro trabajo, conoce toda la labor que ha hecho el Clulis Alberto Navas y estamos esperando la llamada para concretar todo el papeleo que hay que entregar para poder recibir la donación de parte de la gobernación. Igualmente pues estamos esperando que tanto el INDE como la Alcaldía Municipal pues también se manifiesten. Uno no pues lamentablemente a veces toca como chepito detrás de muchas personas, de muchas entidades para que le colaboren a uno en una prueba que es importante para la ciudad de Ocaña porque es de carácter nacional y es una de las mejores que se hacen en la parte del nororiente colombiano. La travesía atlética se postergó por una semana y se estableció el domingo 25 de agosto para la prueba en honor a Nuestra Señora de la Gracia de Torcoroma en todas las categorías.